Pues aquí estoy, con el rival u ojo de costilla, con el que ocurriente, que es un corte de vaca, buey o ternera de la parte superior de la costilla, pero ya veis que no tiene hueso. Es un corte limpio que va desde la sexta costilla hasta la doce. Una carne suave, tierna y jugosa, porque es de músculo muy poco trabajado, que te hará disfrutar como nunca. Es un bocado tierno y muy sabroso, capaz de alegrarte la semana o el mes entero. Si te rodeas de colegas y abres vino, no hay nada mejor. En cuanto al preparado previo, igual que con cualquier carne roja, no la saques nunca directamente de la nevera. Para un cocinado espectacular es importantísimo que la carne atempere lentamente y nunca pase al fuego estando fría. Es una pieza cojonuda para cocinar a la plancha o al horno en tu casa cualquier día, pero sobre todo te hará gozar aún más en una barbacoa de categoría. Con todo su juguillo, fijaros que tostadito, hicimos remate de un poquito de sal. La cortamos así, en filetes finos y a ponerse morados como mastines del pirineo. Dios, qué nervios. Dale gloria a la brasa sin moverte de casa. Entra en arcecarne.es y haz tu pedido de forma fácil y rápida. Calidad Premium en tu barbacoa.